En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leyendo nuestro tablero de izquierda a derecha, la última palabra que aparece es amor. Y sin embargo, esa es la primera palabra en la que quisiera que reflexionáramos, porque el propósito último del lenguaje de las parábolas es precisamente el amor. Con mucha frecuencia se ha dicho que las parábolas son una especie de recurso pedagógico. Como quien dice, tomar un tema que es complicado, y exponerlo de manera sencilla, de modo que esté al alcance de la mayor parte de la gente. A medida que vamos entrando más en los evangelios, nos vamos dando cuenta que las parábolas no son simplemente un recurso de metodología. No son solamente pedagogía. Las parábolas son parte esencial del mensaje de Cristo, y podríamos decir que el mismo Cristo es una parábola. El propósito de esta segunda reflexión sobre el capítulo 13 de San Mateo es precisamente mostrar esto. El lugar absolutamente esencial que tienen estos textos y por qué eso nos implica profundamente a nosotros. Recordemos que la Iglesia en el Concilio Vaticano II adoptó entre muchos títulos para sí misma uno que es bien elocuente, la Iglesia como sacramento universal de salvación. Y quien dice sacramento dice un símbolo, un signo eficaz. La definición tradicional de sacramento es precisamente esa. Un signo que expresa, pero que también realiza la presencia de la gracia de distintas maneras. Pues bien, la Iglesia es sacramento. Sacramento universal de salvación. Fíjate que no hay mucha distancia entre sacramento y signo, ni tampoco hay mucha distancia entre signo y parábola. De modo que podemos fácilmente asociar la presencia y la acción de la Iglesia realmente con un símbolo, con un signo, un signo del reino, el gran signo del reino de Dios, de hecho. En este sentido, la presencia, la vida de Cristo, nos está hablando precisamente de ese signo. Cristo es parábola, es signo del amor del Padre, de muchas maneras. Pero volvamos a la palabra amor. La vida cristiana es fundamentalmente una primavera de amor. Es el florecimiento del amor. Un santo es una persona en la que el amor ha florecido. Un religioso, una religiosa, es una persona en la que el amor ha hecho su obra. Si no estamos en la vida religiosa por amor, pues estamos traicionándonos a nosotros mismos y estamos pretendiendo engañar también a la Iglesia. Es el amor finalmente lo que explica, lo único que puede explicar la vida cristiana. Es la fuerza del amor la que nos hace sostenernos en medio de las múltiples contradicciones que el Evangelio va a encontrar en la sociedad. Es la fuerza del amor la que explica finalmente por qué uno quiere ser, en medio de tantas limitaciones que todos tenemos, por qué uno quiere ser obediente. ¿Qué sentido tiene ser obediente? ¿Qué sentido tiene darle a otra persona autoridad sobre lo que va a ser mi futuro? ¿Sobre lo que va a ser mi trabajo? ¿Sobre lo que van a ser mis planes? ¿Qué sentido tiene renunciar a las peculiaridades tan bellas de la vida de familia? ¿Qué sentido tiene abstenerse, que es lo propio del voto de castidad, abstenerse del ejercicio que sería lícito en otras circunstancias, el ejercicio de la genitalidad? ¿Qué sentido tiene abstenerse de todo ello si no es porque ha aparecido en nuestra vida un amor más grande? Es la prisa, es la urgencia por el reino de Dios, es el deseo quemante por el reino de Dios, es la fascinación por Jesús que expresa y que instaura el reino de Dios. Eso es lo que hace de nosotros personas obedientes, personas castas, repito, en medio de las limitaciones que tenemos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, para el caso del religioso o de la religiosa? ¿Qué es lo que hace que una persona diga, yo quiero compartir mis bienes con otros? Yo quiero que sean fuertes las obras que nosotros tenemos. ¿Qué sentido tiene que el fruto de nuestros esfuerzos no quede en nuestro bolsillo particular, sino que vaya al fondo común? Ciertamente hay trabajo, hay trabajo que hacer. Con todo el gusto y con toda la alegría que tengo yo en este lugar y compartiendo con ustedes, pues este es también el trabajo que mi comunidad me encomienda. De manera que lo que podemos llamar, porque tenemos que llamarlo así, remuneración, que yo recibo después de todos estos días, pues va para allá, para entregarlo allá, para decir, mira, aquí está esto. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué renuncio yo a algo que yo he trabajado? ¿Por qué? La respuesta última es siempre el amor. Entonces la única manera de vivir la vida cristiana es desde el amor. Y la única manera de renovar la vida religiosa es desde el amor. Y la única manera de recuperar la autenticidad de la vida sacerdotal es desde el amor. Necesitamos sacerdotes que estén fascinados por Jesús. Necesitamos sacerdotes que se les acelere el pulso cuando piensan en Cristo Jesús. Necesitamos religiosas que sonrían en medio de la oscuridad de la noche, sabiéndose, maravillosamente amadas por el Señor. Una religiosa que no sonríe en soledad para Cristo, ¿qué es? Yo te voy a decir lo que es. Yo te voy a decir lo que es porque eso lamentablemente lo he conocido. En todos los años de vida sacerdotal que tengo, alguna vez me encontré con una religiosa que me dijo todo ha perdido sentido para mí, no le encuentro ni sabor ni propósito a lo que hacemos, me parece que todas las oraciones son aburridas, me parece que mi comunidad es un espectáculo de hipocresía, bueno, todo lo veía negro, lo veía oscuro, lo veía tenebroso. Y lo que más le dolía a ella era, ¿sabe lo que soy yo? me dice, soy una trabajadora mal paga. Trabajadora mal paga. Trabajadora sin sueldo. Eso es lo que soy yo. Y eso es una religiosa, una religiosa que no se sienta maravillosamente, impresionantemente, portentosamente amada que es una mujer que trabaja muy barato porque trabaja únicamente por comida y posada. Dejar uno una familia si es que uno la ha dejado, dejar uno una familia, dejar tantas cosas atrás para que le paguen a uno con unas ropas que llaman hábito y para que le paguen a uno con un servicio de salud y con unas comidas y posada eso es muy triste. Eso deja el corazón muy vacío y como el corazón no puede estar vacío pues se llenará de algo. Entonces se llena de dinero o se llena de la familia o se llena de amistades porque de algo tiene que llenarse. Entonces la única manera yo quiero ser muy enfático en esto porque estamos en el centro de nuestro retiro. la única manera de vivir uno su vida cristiana en plenitud la única es desde el amor y la única manera de renovar la vida religiosa es desde el amor solo las religiosas apasionadas por Jesús y como se sabe si uno está apasionado por Jesús pues se sabe porque el amor es como la tos es difícil de esconder. El amor se nota el amor se nota en lo que conversas el amor se nota en la manera como organizas tu tiempo el amor se nota en tu propio cuerpo el amor se nota en el cuerpo son tan hermosas las descripciones de los santos en oración estoy pensando por ejemplo en aquel fraile que compartió una vigilia con Francisco de Asís en esos largos en esos largos inviernos y Francisco absorto mi Dios y mi todo y se le va transfigurando el rostro por eso le llaman el seráfico y así le saludamos en la familia dominicana el seráfico nuestro seráfico padre Francisco los serafines cuáles son los ángeles de más alta contemplación se le transformaba el rostro a Francisco como le pasó a Moisés en la tienda del encuentro se le transformaba el rostro que pasa con nosotros si algo así no sucede las descripciones que hay de nuestro padre santo domingo celebrando la santa misa era un espectáculo el hombre no porque quisiera hacerlo era un espectáculo es que realmente él vivía una transfiguración en la eucaristía la gente que estuvo con el padre pío cuando el padre pío celebraba la misa realmente el padre pío estaba en el calvario no estaba en otra parte estaba en el calvario y estaba viendo la redención del mundo acontecer ante sus ojos esos son los que cambian el mundo esos son los que hacen maravillas los que tienen ese tamaño de amor los que tienen esa alegría los que viven eso uno de los compañeros de San Ignacio de Loyola quedó fascinado por un detalle que a cualquier otro se le hubiera pasado la manera como se preparaba el santo para celebrar la misa el tiempo que gastaba este santo y cada ornamento y la oración que hace y el gemido y la cabeza inclinada y luego las lágrimas profusas el sentirse infinitamente indigno y luego infinitamente agradecido y luego infinitamente gozoso y luego dolido del pecado del mundo y después de que ha hecho todo ese recorrido después de que su corazón se ha bañado en ese misterio da unos pasos para celebrar la santa misa esos son los santos eso es ser religioso entonces necesitamos esos niveles de amor esos niveles de amor son los que lo explican todo sin ese amor la obediencia se vuelve como un pulso a ver pulso llaman eso de a ver quien le voltea el puño al otro entonces la obediencia se vuelve un pulso entre el provincial o el superior o el que sea y el religioso a ver a ver quien puede más pues no me dejo ya verá que si se deja no me dejo y echando pulsos y esa es la obediencia es una caricatura por supuesto es algo ridículo y en que se convierte la castidad si falta este tipo de amor esta clase de urgencia por el reino en que se convierte la castidad se convierte en un reprimirse en un aguantarse pero por supuesto la persona que está reprimida pues no cumple con lo que es más esencial en el voto de castidad porque lo más esencial del voto de castidad es precisamente amar eso es lo más propio de la castidad amar entregar por eso tiene Cristo amor sobre abundante para el pequeño para el pobre para el marginado porque es casto la bendita la perfectísima castidad de Cristo es la que hace posible esa sobreabundancia esa entrega esa es la castidad de nuestro Señor entonces la persona que no tiene ese amor de Dios vivo y palpitante en su corazón el religioso la religiosa que no tiene eso únicamente ve la castidad como reprimirse evitar tales o cuales comportamientos y por supuesto ese es un corazón frío y ese es un corazón que está a la defensiva y en el fondo es un corazón que está velando por lo suyo está velando por sus intereses o los intereses de las personas que considera importantes quizás tiene sus amigos sus amigos o amigas especiales en la comunidad o fuera de la comunidad pero ese no es el sentido por supuesto que no es el sentido de nuestros votos ¿en qué se convierte la pobreza? faltando este amor esta urgencia por el reino ¿en qué se convierte la pobreza? pues se convierte en denme todo y pidan poco como varias veces mi comunidad en Colombia me ha encomendado colaborar con el servicio del consejo de provincia ahora mismo por ejemplo yo soy consejero de provincia aquí donde me ven soy consejero de provincia lo cual habla de la crisis ¿no? de los dominicos en Colombia pues ahí se da uno cuenta que para mucha gente la pobreza es eso mi salud por favor máxima calidad alimentación lo máximo por favor ¿qué pasa? que no no mejora no mejora esta alimentación ¿qué está pasando aquí? y luego de lo necesario se pasa a lo accesorio entonces queremos tener la mejor tecnología queremos tener viviendas donde ya empiezan a aparecer los lujos habitaciones donde ya están cada vez más presentes las cosas superfluas y luego las vacaciones porque yo necesito mis vacaciones yo harto que trabajo necesito mis buenas vacaciones entonces nos volvemos un club de solterones el club de solterones donde falta la pobreza donde falta el amor que le da explicación a la pobreza que se vuelve ese voto pues se vuelve denme todo y pidan poco de aquí para allá poco o sea la lógica del embudo ¿no? delgadito delgadito de este lado ancho ancho del lado de allá esa es la lógica del embudo pero es muy difícil batallar contra eso se los dice alguien que ha estado mucho tiempo en esas lides de consejo de provincia es muy difícil batallar contra eso porque la gente la gente siempre tiene una explicación más siempre tiene otra explicación es que yo necesito es que nadie me cree pero yo en realidad si he estado muy enfermo es que he estado como estresado yo he conocido casos de frailes que se estresan mucho y viven tan estresados tan complicados que no se les puede pedir una misa al día y poco más poco más porque porque ya se sobrecarga pero todo parte de esta palabra y esa es la importancia que yo le veo al tema de la parábola las parábolas abren un camino para el amor vamos a ver de qué modo sucede eso las parábolas nos dan una nueva mirada esto fue lo que obtuvimos como resumen de nuestra charla pasada por favor sacarse de la cabeza la idea de que las parábolas son simplemente un recurso pedagógico son un recurso pedagógico ciertamente pero son infinitamente más que eso el recurso pedagógico es que yo podría explicarte las cosas claramente pero te digo más bien un cuentecito eso eso se queda muy corto las parábolas son una nueva mirada permítanme destacar algo de lo que decíamos en la charla pasada decíamos las parábolas toman trozos fragmentos escenas de la vida humana real cotidiana ordinaria y el arte precioso de Jesús es tomar esas escenas normales ordinarias cotidianas y hacerlas hablar o sea que ahí es donde aparece una nueva mirada cuando Jesús le habla a la gente del sembrador por ejemplo como aparece en el capítulo 13 de San Mateo era la escena más normal más cotidiana para esta gente cuantas veces habían visto ellos ese estilo de siembra por cierto muy ineficiente se toma un poco de semillas y en la alda del vestido y se va arrojando esa escena la habían visto multitud de veces Jesús toma la escena lo que ya has visto tantas veces quiero preguntarte si de verdad lo has visto ese es el maestro Jesús lo que ya has visto tantas veces quiero saber si en verdad lo has visto te has dado cuenta que una parte de la semilla cae al borde del camino esa se pierde te has dado cuenta que otra parte de la semilla cae en tierra sin mayor profundidad y nace muy pronto esa es la que primero nace pero se tuesta no tiene realmente raíz te has dado cuenta como otra parte de la semilla cae entre zarzas y alcanza a nacer a su tiempo pero se ahoga entre las zarzas pues si he visto todo eso y te has dado cuenta de que a pesar de que solo una partecita de la simiente que se echa al campo a pesar de que solo una partecita finalmente crece ¿has visto lo abundante? lo abundante que puede ser lo que sale de esa semilla que viene a compensar lo que se perdió en el camino lo que se perdió en el terreno llano lo que se perdió entre las zarzas ¿te has dado cuenta que ese poquitico que parece tan pequeño en comparación con todo lo que se pierde viene a compensar por todo lo demás? Jesús pues ahora que lo dices es cierto y es maravilloso porque muchísimo se pierde nada más caer al borde del camino ya están los pájaros comiéndoselo lo otro al poco tiempo está brotando pero se pierde lo de las zarzas nunca crece bien tienes razón es poco lo que cae en terreno bueno pero eso que es poquito compensa por todo lo demás que buena observación Jesús y Jesús se me queda mirando y dice y no es que lo habías visto tantas veces pues sí pero no sabía verlo bueno ahora ya sabes ahora ya sabes que en eso tan sencillo hay un mensaje lo mismo pasa con el reino de Dios a veces parece que todo el esfuerzo se pierde a veces parece que todos los sermones se pierden a veces parece que todos los milagros se pierden pero eso poquito que finalmente no se pierde ya verás ya verás que compensa por todo lo demás ese es Jesús toma una escena de tu vida toma una escena de tu cotidianidad y esa escena la vuelve elocuente oiga yo no me había fijado en eso no me había fijado en eso como es un símbolo el símbolo se puede unir a muchas realidades si estamos en los juegos panamericanos y yo veo por allá un señor montado en una bicicleta y su camiseta hasta la mitad es amarillo y luego sigue azul y luego sigue rojo yo digo esa es mi Colombia entonces ahí quedó ese símbolo unido a esa bicicleta y a esa competencia si luego estoy caminando como me pasó literalmente estaba caminando un poco por hacer ejercicio en la ciudad de Asunción y caminando y caminando procurando no perderme y no me perdí gracias a Dios en medio de mi caminata de repente veo un escudo el escudo de la República de Colombia me encontré inesperadamente la embajada de mi país en Asunción Paraguay entonces esa bandera ahí me dice otra cosa y así sucesivamente bueno pues como hablamos de símbolos las parábolas tienen ese lenguaje que es simbólico entonces yo puedo aplicar la parábola del sembrador la puedo aplicar a multitud de realidades puedo pensar por ejemplo en mis esfuerzos puedo decir que cada uno de mis esfuerzos es como una semilla que yo arrojo y me doy cuenta que muchos esfuerzos se pierden o puedo considerar que esa semilla como dice literalmente el texto es la palabra de Dios esa es otra manera o se puede pensar en la promoción vocacional no sé si hagan promoción vocacional aquí en México en muchas partes se hace promoción vocacional y donde se hace promoción vocacional se experimentan grandes alegrías y terribles decepciones porque entonces ve uno ahí va ahí va la muchachita ahí va la muchachita parece parece que se va a lograr parece que se iba a lograr pero si tenía todas las características pero si tenía todas las condiciones pero la ahogaron ¿qué? las zarzas las zarzas la ahogaron por ejemplo empezaron los hermanos los primos los amigos a decirle ¿y usted qué hace? trabajándole gratis a esas viejas y le envenenaron el oído ¿eh? que entonces esas fueron las zarzas en ese caso le envenenaron el oído yo conocí el caso de una joven además además muy bien parecida a ella haciendo un camino muy bello en el monasterio pero resulta que tenía por ahí unas cuentas pendientes con una especie de medio amigo medio novio medio no sé qué que tenía una vocación tan hermosa diría uno de cuerpo y alma y fíjese no se logró iba como bien y luego me decía con lágrimas en los ojos me decía la priora yo decía esta formándose formándose daba para maestra o para priora pero se perdió ¿por qué? porque le salió un zarzo y el zarzo la fue envolviendo la fue envolviendo tú y yo podemos ser felices pero resuélvete resuélvete y le cantaba siempre que te pregunto que cuando como y donde tú siempre me respondes quizás 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 y entonces el zarzo la fue envolviendo con el quizás y con el quizás y con el quizás y esta entonces cayó redonda decimos en mi país cayó redonda y se perdió fíjate que es una realidad completamente diferente y me sirve la misma parábola del sembrador la misma eso vale entonces para muchas realidades lo mismo que la bandera de Colombia símbolo sirve para muchas realidades las parábolas son como una bandera que la puedo descubrir si tengo ojos si tengo una nueva mirada puedo empezar a descubrir la parábola del sembrador en una multitud de situaciones y este es un motivo para entender por qué las parábolas no son simplemente recursos pedagógicos si Cristo hubiera tenido en mente simplemente un mensaje que quería decir un único mensaje al cual luego reviste de un relato un cuentecito quiere decir que la única interpretación del cuentecito sería ese mensaje pero nos damos cuenta que las parábolas son fecundas extraordinariamente fecundas porque se pueden aplicar a muchas realidades a muchas entonces el propósito de las parábolas es darme una nueva mirada el propósito es que yo empiece o mejor que yo aprenda a mirar mi realidad mi vida en clave de parábola es decir que yo empiece a encontrar conexiones comparaciones analogías metáforas en ese sentido a mi me parece que el talento de los literatos y de los poetas tiene un lugar muy importante y a mi me parece que con mucha frecuencia ustedes queridas mujeres tienen un gran talento para eso para encontrar conexiones hilos que unen distintas realidades una mirada en clave de parábola es una manera de descubrir donde parece que no hay nada particular ni sagrado ni religioso descubrir una clave y ese es un don muy grande ver como aparecen distintas llamémoslo así brisnas del evangelio en lugares inesperados el actual presidente de nuestra conferencia episcopal en Colombia don señor Luis Augusto Castro es un gran predicador y uno de los dones que el más ha cultivado es precisamente el de una predicación narrativa muy al estilo del evangelio y muy al estilo de lo que a veces utiliza también el Papa Francisco él contaba que un grupo de jóvenes deportistas estaban subiendo una de las montañas más difíciles de mi país probablemente la sierra del Cocuy se llama eso es uno de los picos por allá y entonces él le preguntaba hablando con uno de estos jóvenes le decían usted tiene que sentir el peso de ese ascenso que no es fácil ¿qué hace usted? están hablando de deporte están hablando de senderismo o andinismo o el nombre que le quieras dar y dice este muchacho monseñor yo lo que hago cuando tengo que subir una montaña tan ardua yo lo que hago es mandar primero el corazón yo pongo mi corazón allá en la cima y luego voy a buscarlo que manera de describir es como una metáfora ¿no? pongo mi corazón en la cima y luego voy a buscarlo de algún modo ya se siente allá de algún modo ya saborea por anticipado lo que va a encontrar y se resuelve con bastante coraje porque es un ascenso bien duro hay que tener buen estado físico realmente creo que de aquí poquitos así por lo que alcanza a ver poquitos unos por ese tema y otros por otro tema que me atañe entonces oiga y dice el obispo en su homilía dice esa es la vida cristiana la vida cristiana es esa nos dice la carta a los hebreos explica el obispo que Cristo con su sacrificio ya ha puesto nuestra ancla en los cielos un cristiano es uno que ya mandó el corazón que bonito fíjate como toma una realidad del mundo deportivo del esfuerzo físico y lo transforma en toda una parábola es toda una parábola esa es esa es la vida cristiana primero tiene que estar tu corazón allá con el padre Dios allá con la victoria de Cristo que si tu corazón está allá te sentirás impulsado de una manera imparable hacia esa victoria otra comparación que le he oído por lo menos a dos predicadores en mi país es muy bonita preguntaba una vez el párroco preguntaba a un grupo de niños ustedes saben que es ser santo no es una pregunta fácil para hacerle a un grupo de niños pero uno de los chiquitos levanta la mano casi instantáneamente yo sé lo que es un santo este se queda asombrado sabe lo que es un santo a ver dinos que es un santo y dice los santos estaban ahí en la iglesia no los santos son los que están arriba y dejan pasar la luz mira que hermosura de definición están arriba y dejan pasar la luz de lo mejor que se puede decir sobre la vida en santidad esa historia proviene de una persona que encuentra analogía comparación conexión eso es lo propio de los enamorados los que están en amor el enamorado vive una situación un estado mental en el cual todo le habla de su amado todo le habla de su amada figurate mi amor que iba caminando y el señor que caminaba delante de mi votó un papel en la calle para cualquiera de nosotros eso es simplemente un acto de falta de civismo y yo vi el papel que votó y era la marca de chocolate que te regalé la primera vez todo le habla para el que está en amor entonces la invitación a tener una nueva mirada es una invitación a tener un nuevo amor mejor a renovarnos en el amor es la invitación a eso es la invitación a descubrir en lo sencillo en lo cotidiano descubrir tantas cosas con las que Dios nos está hablando hay tantas comparaciones tantos relatos amables de recordar que podríamos emplear bastante tiempo aquí solamente con lo que recordamos los que estamos aquí presentes otra vez decía un predicador saben ustedes porque Dios nos dio una sola boca y nos dio dos orejas para que oigamos el doble de lo que hablamos tenemos que aprender primero a escuchar tenemos que aprender primero a escuchar entonces realmente esto de las parábolas no es un simple ejercicio de pedagogía es una manera de andar por el mundo y es una manera de andar que se realiza con plena espontaneidad cuando la persona tiene amor muchas veces los símbolos mismos nos hablan cuando estaba en la ciudad de Dublín yo tenía que ir a un lugar que se llamaba Milltown Institute que era donde realizaba mis estudios un día salgo de mi clase voy a tomar el bus que me lleva al convento en el que yo vivía eso era en la época en que todavía tomaba bus después descubrí que era más fácil irse a pie o sea me demoraba yo lo mismo yéndome a pie que tomando el bus entonces dije pues obviamente me voy a pie pero bueno en esa época me iba en bus y entonces salgo a esperar mi bus y veo que aparecen un grupo de jovencitas que tenían su uniforme de colegio saco de color verde más o menos oscuro no me pidan nombres de matices de colores porque yo soy hombre no mujer entonces no no tengo todo ese lenguaje que ustedes tienen para describir los colores en todo caso era un matiz de verde y en el saco de cada una de ellas una flor de lis abierta blanca y negra encontrarme yo en Dublín Irlanda un escudo dominicano pues se me ha acelerado el pulso en esa época yo estaba todavía dando así primeros pasitos en el inglés y yo sé que en un país como esos es bien delicado que un hombre adulto se acerque a una menor de edad o sea que hay que tener muchísima prudencia y todas esas cosas pero me las arreglé para acercarme a un grupo de ellas obviamente ahí en la luz pública y les pregunté sobre quiénes eran me dicen no es que venimos del colegio tal colegio de dominicas en Dublín eso es estar en amor Ado eso es estar en amor cuando tú sientes esa alegría cuando tú sientes esto es de los míos este lenguaje lo entiendo eso es tener una nueva mirada y de una nueva mirada surge también un nuevo qué un nuevo lenguaje porque el que aprende a ver la vida de otro modo aprende también a expresarla de otro modo ¿quiénes eran las personas vinculadas con la fe y la religión en la época de Jesús? vamos a examinarlas tenemos por un lado a los fariseos ¿qué rostro de Dios presentan los fariseos? es un Dios vengativo es un Dios obsesionado por la ley es un Dios que lleva estricta cuenta de los errores de todos y cada uno es un Dios que cuenta el número de los pasos que estás dando en día sábado si te pasas el número de pasos permitido estás en grave pecado es el Dios vigilante es el Dios que te fiscaliza ese es el Dios de los fariseos imposible encontrarse con ese Dios casi indeseable encontrarse con ese Dios pero la única esperanza de que un día ese Dios nos voltee a mirar es cumplir los seiscientos y tantos preceptos de la ley si cumplimos de modo estricto con los seiscientos y tantos preceptos tenemos alguna esperanza de que ese Dios nos voltee a mirar ese Dios es como un papá intransigente adusto amargado distante implacable al que hay que primero pagarle su tributo requisito para llegar a ese Dios hay que cumplir la escalera de seiscientos y tantos pasos otro grupo hablemos de los saduceos los saduceos son la casta sacerdotal jamás podrás pertenecer a la casta sacerdotal no solamente porque es un sacerdocio que va por herencia va por la carne y la sangre no solamente por eso sino porque además dentro del mismo grupo sacerdotal realmente lo que existe es una mafia y esa mafia tiene su capo que se llama Anás Anás es el gran arquitecto de ese sistema que no suelta el poder Anás es el que pone y quita a sumos sacerdotes es el que maneja las intrigas es el político hábil de modo que para el pueblo llano la religión que es la religión es cumplir con un requisito es decir comprar una ofrenda que para eso te la venden hay fácilmente en el templo comprar una ofrenda darle al sacerdote que se queme eso que se vierta la sangre y ahí cumpliste con lo tuyo y cuando te encuentras con ese Dios nunca ese Dios está más allá del velo ese Dios está más allá del misterio ese Dios pertenece únicamente a esa tribu la tribu de Leví y dentro de la tribu de Leví únicamente al clan de Aarón y dentro de los descendientes de Aarón únicamente los hijos de Sadoc y esos son los saduceos y dentro de los saduceos únicamente los amiguitos de los amiguitos de Anás ¿quién entra ahí? nadie ahí no entra nadie ese Dios es inaccesible pasemos a otro grupo los escribas ¿cómo funcionaban los escribas? ya lo hemos comentado al hablar de Natanael los escribas empezaban su formación a los 12 años de edad o un poco más y desde ahí estudiar y estudiar la Biblia casi todo de memoria pero claro para estudiarla primero hay que aprender a leer y escribir ellos aprendían a leer y escribir con el mismo texto sagrado esa era su cartilla no tenían la cartilla Paquito como se llame en cada país no tenían esa cartilla para la M con la A o como se llame los sistemas en los distintos lugares de modo que de modo que los escribas eran un club muy selecto ya dijimos menos del 1% de la población sabía leer y escribir y solo un porcentaje pequeño dentro de ese 1% eran los escribas y para ser escriba necesitas 20 años de estudio por eso los escribas miran con desconfianza a Jesucristo y dicen no tienes ni 40 años y ya estás enseñando esos eran los escribas otro grupo impermeable otro Dios inaccesible ¿cuál es la otra posibilidad? bueno los celotas ¿y cómo es el asunto de los celotas? los celotas eran el grupo revolucionario es el grupo que quiere la liberación de Israel ¿cómo hago para encontrarme con Dios siguiendo el camino de los celotas? pues primero hay que organizar una guerra en esa guerra vamos a diezmar vamos a derrotar a los romanos vamos a sacarlos de aquí después de que saquemos de aquí a los romanos entonces se hace una ceremonia de purificación y vamos a ver si nos encontramos con Dios o sea que otra vez son 600 y tantos pasos para poder encontrarse con Dios ese es el panorama en la época de Cristo un Dios inalcanzable porque tienes que hacer un recurrido inhumano por más de 600 preceptos de la ley de Moisés ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir con eso dice San Pedro entonces o sigues el camino de los fariseos que es imposible o tratas de entrar en el club cerrado de los saduceos que no te van a dejar o te metes 20 años de estudio con los escribas que nunca están seguros de nada porque esos escribas lo único que saben es que fulanito dijo esto pero cuidado que fulanito dijo esto otro y atención que hubo otro que dijo otra cosa esa era digamos la prestancia de los escribas saber muchas opiniones por eso la gente se quedaba desconcertada y aturdida oyendo a los escribas Rabí que debo hacer en este caso bueno según dice este maestro debes hacer esto y esto pero otro maestro dice esto y esto y el otro dice esto esto y esto otro bueno pero que tengo que hacer no pues ya te dije que tal maestro dice y así donde está Dios ahí donde está Dios en medio de las sumaredas y las ventas del templo donde está Dios en medio de los enredos y las discusiones y las especulaciones de los escribas donde está Dios entre las dagas las estrategias y los atentados de los celotas donde está Dios esa es la situación del pueblo pobre en la época de Jesús y esa es la gente a la que Jesús les dice les voy a contar como es que reina Dios ustedes han visto cuando alguien sale a sembrar claro claro eso si lo entendemos bueno así es y has visto que se pierde mucha semilla pero la poquita que funciona la poquita que sirve cubre el gasto de todo si así va llegando Dios a la vida ah pues eso si te lo he entendido esa es la predicación de Jesús este es el Dios cercano y cuando les va a hablar de como orar dice bueno atención cuando vayan a orar cuando vayan a orar van a decir así van a decir Padre nuestro que estás en el cielo Padre una expresión que cualquiera puede entender una expresión cercana amable amorosa para todos es un nuevo lenguaje ustedes se dan cuenta que esta es de las obsesiones que tiene el Papa Francisco esta es de sus santas obsesiones yo no estoy canonizando a Francisco me parece que tiene grandes cualidades también tiene sus limitaciones pero eso me parece muy importante y esto no es únicamente para el consumo del pueblo allá esto es para la formación también por favor provinciales vicarias formadoras maestras aprendan a hablar así de Dios aprendan a hablar así de un Dios que enamora que te acelera el pulso que te lo encuentras no decía Teresa de Jesús entre pucheros anda Dios un Dios que te lo encuentras ahí un Dios que camina contigo que está a tu lado no es tu cómplice no es tu cómplice no confundamos el Dios cercano con el Dios cómplice si nosotros no sabemos hablar este lenguaje si este lenguaje no lo tenemos en la boca porque esperamos que la gente tenga un encuentro gozoso personal intenso irreversible con Dios nuestro lenguaje tiene que ser tal que cada persona sienta decía un profesor mío que murió prematuramente mi profesor de pastoral social nunca se me olvidará esa frase porque la decía con una vemencia con un fuego decía háblenle a la gente de Dios como si les hubiera llegado un telegrama del Señor esta mañana telegrama que es pues eso que se mandaba aquí hay gente que ya no sabe lo que es telegrama usted sabe lo que es telegrama ella si la hermana Emelina si sabe usted no sabe lo que es telegrama bueno haz de cuenta como un SMS como un mensaje de esos de texto ahora me toca actualizar la historia la gente necesita la gente necesita encontrar encontrarse con Dios como un mensaje de texto que te está diciendo hoy de un modo cercano comprensible eso es lo importante quiere decir que no hay lugar para los estudios avanzados profundos las investigaciones arqueológicas o lingüísticas claro que sí pero todo eso que tú pretendes sacar de todos esos estudios si no se convierte en buena noticia buena noticia que da vida al mundo probablemente te estás engañando porque acuérdate lo que sucede fácilmente cuando nos subimos a esas torres de marfil de los estudios especializados acuérdate que fácilmente lo que termina sucediendo es que unos cuantos especialistas se escriben entre ellos y escriben artículos el uno para el otro y el otro para el uno y todos para uno y uno para todos y no salen de su círculo cuidado con eso cuidado con eso entonces el lenguaje de las parábolas es aquel que hace que cada persona pueda encontrar a Dios desde lo más sencillo desde lo más cotidiano tenemos que orar mucho por nuestros formadores y formadoras tenemos que orar mucho por nuestros predicadores por nuestros capellanes por las personas que tienen o tenemos todos los días la palabra de Dios en nuestras manos en nuestra boca que no se pierda el fuego hay fuego vivo en esa palabra y ese fuego quiere quemar corazones si ves como todo va apuntando finalmente hacia el amor las parábolas traen también un nuevo discernimiento que queremos decir con esto acuérdate lo que explicamos en la charla pasada cuando decíamos que hay un lenguaje que es formal lleno de claridad el lenguaje de la claridad y de la formalidad tiene un contenido y ese contenido que puede ser muy rico tiene su límite se trata de esto si yo por ejemplo estoy dando matemáticas bueno hoy vamos a aprender que es el teorema de tales no el teorema de cuales el teorema de tales este es el día de aprender el teorema de tales y si se aprendió el teorema de tales se cumplió el objetivo de la clase y ya está tú no vas a pedir al muchachito que está aprendiendo el teorema de tales que luego te explique por qué no se puede hacer la cuadratura al círculo la clase tiene un límite eso es propio del lenguaje formal y propio del lenguaje claro las parábolas en cambio son como pozos y ahí es donde entra el discernimiento ¿qué sacas tú de un texto del evangelio? no solamente habla del evangelio sino que habla de ti te repito esa frase que no sé por qué me gusta tanto tal vez porque fue como un descubrimiento que en algún momento llegó a mi vida y llegó muy oportuno te repito la frase que sacas del evangelio dice algo no sólo del evangelio sino de ti entonces puede decirse que la parábola es una palabra que me enseña pero también es una palabra que me diagnostica por eso aparece aquí la palabra discernimiento la parábola me diagnostica la biblia me diagnostica decía un autor francés que necesito recuperar su nombre ¿sabéis que es la biblia? la biblia es el libro que me lee que belleza la biblia es el libro que me lee yo lo leo pero me lee y esto se cumple particularmente en las parábolas tal vez la aplicación más sencilla de estos últimos principios esto que estamos diciendo el discernimiento se nota particularmente en aquellos que tenemos una labor de predicación o de catequesis o de servicio misionero a ver voy a preparar la homilía para hoy homilía para el día de hoy a ver que dice el texto estaba una mujer llorando al lado del sepulcro fiesta de que de maría magdalena lloraba al lado del sepulcro y entonces vio dos ángeles y les preguntó que donde habían dejado el cuerpo de jesús luego se volteó y vio a jesús pero no sabía que era jesús creyó que era el jardinero y le dijo si tú te lo has llevado dime donde lo has puesto yo iré a recogerlo jesús le dice entonces maría y ella responde Rabuni que quiere decir mi maestro ve donde mis hermanos bueno yo conozco el texto ese lo importante es que que pasa con ese texto que tiene forma de plato que pasa con ese texto después de que yo lo leo ahí es donde el texto me diagnostica a mi porque lo digo el sacerdote que ha caído en la rutina el anquilosamiento la mediocridad la pereza que actitud toma ante el texto la tumba ya te lo has puesto mi Dios vuestro Dios ya lo conozco cada vez que nosotros dejamos el texto diciendo ya lo sé ya lo conozco ya sé de qué trata ahí hay un diagnóstico que no va de aquí para allá sino de allá para acá cada vez que creo que he agotado el texto lo que está claro es la superficialidad de mi mirada y de mi lenguaje por eso lo que sucede cuando tú lees el evangelio no sólo te habla del evangelio te habla de ti el día el día que tú sientas ya este texto lo conozco ya este tema lo he dado ya yo sé cómo hablar de eso ese día tienes el claro diagnóstico de cómo anda de mustia cuán agonizante está tu vida espiritual el día en el que tú sueltas el libro y dices esto ya lo sé ese día ten la certeza está agonizando tu último álito de fe por eso decimos que las parábolas son discernimiento lo mismo que la cruz cuando tú ves al crucificado ahí tenemos esa preciosa imagen cuando ves al crucificado y no te dice nada es lo mismo que cuando ves la parábola y dices ya la entiendo el día que el crucificado ya no te diga nada el día que el sagrario no te diga nada el día que el texto de la escritura no te diga nada ese día te está diciendo todo ese día te está diciendo estás agonizando o ya te moriste cuando sientas que el crucificado no te dice nada o que el sagrario no te dice nada o que la biblia no te dice nada el mensaje que debes percibir es apocalipsis capítulo 3 tienes nombre de vivo pero estás muerto por eso la parábola es discernimiento una vez más conviene hacer la comparación con el amor humano tomemos el caso que me fascina por su ternura de la mamá que contempla al bebé a mí me gusta decir tal vez con un poco de humor refiriéndome al caso de esas mamás que miran y miran y miran al bebé hasta que lo destiñen que es todo lo que le mira a ese bebé que más le ve a ese pobre muchachito pero lo miran y lo miran y por qué no se cansan de mirarlo porque lo aman porque lo aman entonces el bebecito de vez en cuando abre los ojos para ver si ya se cansó la mamá luego el bebecito estornuda haciendo un reguero espantoso porque no tiene ninguna urbanidad el puerco bebé ese pero qué dice la mamá tan tierno como estornuda viste como estornudó pobrecito como estornudó como no es bebé mío yo lo que veo es que la próxima vez que estornude yo me hago más lejos eso es lo único que me interesa el estornudo del bebé pero como la mamá lo ama entonces la mamá el estornudo le parece fantástico ya se hizo popó le parece fantástico se durmió otra vez le parece fantástico todo le parece fantástico porque ama eso es un corazón que tiene amor no suelta no suelta la palabra porque sabe que ahí hay riqueza porque sabe que ahí hay belleza no suelta su Cristo no lo suelta ahí está por eso a tantos misioneros los presentan siempre con un Cristo no suelta su Cristo porque está enamorado porque ama tenemos que pedirle a Dios de verdad ser renovados tenemos que pedirle a Dios que las palabras de la escritura nos nos calienten el corazón como pasó en Emaús no no ardía era que dicen no dicen ellos no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras necesitamos que vuelva a arder que arda con más fuerza que no se apague el fuego dice el canto carismático y por consiguiente las parábolas nos dan una nueva esperanza si hay una cosa que ustedes deben notar lo digo con todo cariño una cosa que les pido que noten en las parábolas es ese tono de optimismo la predicación más optimista de Cristo hay que encontrarla ahí en las parábolas es una hermosura ¿cuál es la parábola más optimista de todas? a mí me parece que está en el evangelio de Marcos y sólo la trae Marcos no la trae nadie más aunque el evangelista que trae más parábolas es Lucas la parábola más optimista de todas me parece que está en Marcos el reino de los cielos se parece a una semilla que un hombre echa en un campo y se va a dormir y él no sabe cómo pero la semilla crece y luego aparece la espiga y luego da fruto es la imagen más bella de la gracia es como Jesús diciendo mira aunque todo parezca fallar aunque todo esté en silencio aunque todo esté oscuro y aunque parezca que no le importa a nadie Dios sigue vivo y sigue haciendo su obra este es un mensaje de esperanza las parábolas que nos hablan de la alegría el que encuentra la perla preciosa y dice esta es la perla de mi vida por esta perla todo esta es la alegría del encuentro del reino la alegría de la mujer que barre la casa y encuentra la moneda que se le había perdido la alegría de ese padre misericordioso que abraza al hijo este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida se había perdido pero lo hemos encontrado las parábolas tienen una fuerza de alegría impresionante te parece que tu vida está como chata como aplastada te parece que tu vida es casi como una chapa entonces tal vez tu vida necesita levadura vamos a ponerle un poquito de levadura ten paciencia que la levadura lo va a llenar todo ten paciencia que esto que ves pequeño va a crecer esperanza las parábolas son una expresión preciosísima del ser de Cristo porque este es Cristo el que nos da una nueva mirada es el lenguaje nuevo de Dios con el hombre es el discernimiento que nos sitúa que nos revela la verdad del corazón y es la fuente de nuestra esperanza bendito sea nuestro Señor y Dios quiera que estas reflexiones nos ayuden a amar más la palabra de Dios para volver con mayor empeño y para renovarnos especialmente nosotros como religiosos renovarnos en el amor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio habrá existencia por los siglos de los siglos que nos siglos nos siglos y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo